Esto es San Isidro, esto es el casi, organizadores con la Unión de Rugby de Buenos Aires de las semifinales nuevamente, a los clubes, a los jugadores les gusta jugar acá, así que, Indú, alumne. Feliz, bueno, los chicos, los forwards del minuto uno pusieron toda la garra, fue un partido que los llevaron los forwards adelante, el primer tiempo fue tremendo, al final Indú volvió con lo suyo, Indú es un equipazo, no lo vamos a descubrir ahora, pero bueno, se nos tenía que dar, alguna vez se nos tenía que dar. Yo creo que el rugby es la contracultura, es lo que se tendría que enseñar más afuera, desgraciadamente no llegamos a todos lados, pero bueno, hay gente que no tiene posibilidad de saber qué es esto, y bueno, esto es vivir en paz y estar con los Indú, abrazarse, entender que el que gana el mejor y el que pierde es un amigo tuyo, y no lo cargas y está todo en orden, ¿no? Se les dio, felicitaciones para la gente de Alumni, y espero que el fútbol note esto de que las hinchadas están del mismo lado, y que la gente aplaude cuando se pierde el partido, que la verdad que eso es lo importante. Sí, hoy muy contenta, no se nos dio el año pasado, así que hoy festejamos muy contentos. Yo de alumnito a la vida, Indú, y bueno, nada, marido y mujer, sí, festejando. Se puede jugar acá como en cualquier otro lado, se puede jugar en muchas canchas de San Isidro, la final lógicamente se tiene que jugar acá, que es donde todo jugador tiene la oportunidad de una final, lo quiere jugar acá en la cancha del K, sí, esto es natural. El municipio le pone toda la organización, apoya en todo lo que está en la medida de sus posibilidades, esto es movilizador del comercio, porque acá viene mucha gente que sale, conoce, va a lugares gastronómicos, a lugares de turismo, y además nos ve todo el país, este es el partido más importante del rugby de Sudamérica.